Hola chicos, es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy conoceremos el sonido de algunos animales. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Tú sabes cómo hace la vaca? ¿Cómo hace el pollito? ¿O cómo hace el león? Muy bien, vamos a ver el siguiente video para saber cómo hacen estos animalitos. Vamos a jugar a los animales, vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el perro, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharla tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el borrego, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la gallina, vamos a escucharla tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el pato, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el elefante, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el puerco, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el caballo, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el caballo, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el oso, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharlo tú y yo. Muy bien, y ahora que ya conoces el sonido de algunos animales, ¿Adivina qué animalito hace miau? Muy bien, el gato. ¿Qué animalito hace guau guau? De seguro sabes qué animalito hace así. Puede que en casa tengas una mascota. Muy bien, el perrito. Tenemos otro animalito. ¿Tú sabes cómo hace el pato? ¿El pato hace pío pío? No, ¿verdad? El pato hace guau guau. Ahora te mostraré tres animalitos. ¿Cuál de estos tres animales hace kikiriki? ¿La vaca? No. ¿El lobo? No. ¿Quién hace kikiriki? ¡El gallo! Muy bien, excelente chicos. Los invito a que realicen esta actividad en casa. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!